A ver esto, un megalodon ¿Quiere matarme? ¿Por qué? ¿Qué le hice? El calamar gigante cuesta 600 ¿Vos elegirías al camalar? Yo elijo el camalar gigante 600 dólares Este depredador marino Podría proporcionarte una defensa efectiva Contra el megalodon Yo creo que elegiría al camalar Y me sobra No, muy caro Aunque tiene un costo muy elevado Podría ser tu mejor opción Para enfrentarte con éxito al megalodon Muy caro El calamar, ¿no? El núclesteus cuesta 400 dólares El núclesteus Ahí va, ahí va, ahí va Un calamar y un núclesteus Este antiguo pez con mandíbulas óseas Extremadamente fuertes Podría proporcionarte una protección confiable Contra el ataque del megalodon Y el pez globo cuesta un dólar Parece la opción El calamar y el núclesteus Y si el megalodon llegara a comerse muchos peces globo Su veneno podría llegar a afectarle El calamar ¿Qué es esa cosa negra? ¿A ver? A ver ¿Qué es? Es re negra Es más de 50 kilogramos ¡Es un dedo! 50 kilos Es una colmena de abejas enorme ¿Qué? Son bichos Nah, no lo puedo creer Es a estas personas Estas personas vestidas con trajes y botas Se encargan de eliminar las colmenas de abejas Y recolectar la miel Es por eso que las abejas buscan un lugar más Pero ¿por qué están ahí? Alto Para que esa gente no pueda llegar a su colmena Esta cosa negra Ah, son re inteligentes ¿Qué acabo de ver? Memes con IA A ver Robatero ¿Un robatero? ¿Qué es un robatero, gente? Un robatero ¿Le dijo un whatsapp? No, era bait Pepito ¿Qué? Era bait Pero si no Si vos no te callás No podemos escuchar el video Dijo whatsapp Escuchad Dijo whatsapp Dijo whatsapp Es un chismoso Toma chancla Aushi Jaja Jamcha referencia Soy robatero Gente, ¿alguien entendió algo? Si es un robatero ¿Qué es un robatero? Con la mamá ¿Qué es un robatero? A ver este video de humor muy artificial Humor muy artificial ¿Cuál queremos ver? Habitación super mario bros Está buena Me gusta Habitación del payaso El Pennywise Yo no duermo ahí El Pennywise Habitación del fútbol Sí Habitación de cristal Uy, ese está bueno No me gusta Habitación de chocolate Sí La de chocolate Me encanta el chocolate Habitación Kirby Habitación pimiento La siguiente habitación es la tuya A ver Habitación XD Like si te gusta el XD Habitación Pepe El Pepe El Pepe Dijo el Pepe Habitación asquerosa Que asco amigo Y vos Habitación Minecraft Sí Yo quiero esa Esa me encanta ¿A ver esto? ¿Qué ganaría en una pelea entre un cocodrilo y un tiburón? Eh, para mí un cocodrilo No, el tiburón El tiburón, obvio El cocodrilo es más inteligente Puede ir por agua y por tierra Pero el tiburón no va a salir del agua Y bueno Gana el cocodrilo Mirá, mirá, mirá cómo se lo come Mirá cómo se lo come Esquía 7700 PSI 7700 PSI Superando por bastante a la del tiburón Supera por bastante a la del tiburón Pero no saben ni lo que es PSI 1200 tiene el tiburón Pero no saben lo que es Es fuerza en su mandíbula El tiburón tiene una piel mucho más gruesa Y una cola musculosa ¿La tiene gruesa? Tiene cola y es gruesa Pero el tiburón tiene unos dientes mucho más afilados Bueno, eso puede ser un punto bueno Y es mucho más rápido bajo el agua También tiene la ventaja de que no necesita salir a la superficie para poder respirar A diferencia del cocodrilo Se ahoga Bueno, bueno Aguanten los cocodrilos Aguanten los cocodrilos Sí, gente Nadie le cree a él ¡Aguanten los cocodrilos! ¡Él habría que quiera el tiburón! Memes en Roblox A ver Agua ¿Despierta? Te voy a dar leche ¿Cómo? ¿Eh? Silencio Tomarás leche Y te va a gustar ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? ¿Qué? No, no, no ¿Qué es lo que estoy viendo? Agua Necesito agua Like si te gusta la leche Reacciones de criminales a su condena A ver Mirá, así reaccionaron cuando le dijeron que iban a estar en la cárcel 30 años de prisión No va a poder ver memes Por 30 años ¡Pena de muerte! ¿Qué? Está reenojada ¡No! No tiene nada que perder ya Y ya está 26 años ¿Se desmayó? Pará Pero se murió esta, no la otra No, no, se hizo en la inconsciente, no sé No, 263 años 63 años Es bastante tiempo, creo Creo que... Morirá en la cárcel Si escuchas esto, huye A ver Pero ya lo escuché ¡Huyó! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí El silbato de la muerte Era un artefacto usado por los aztecas En contra de sus enemigos Estos silbatos Lo que intentaban hacer Era replicar el grito más desgarrador ¿Qué? El silbato de la muerte ¿Pero qué le pasó a ese señor? El video lo vas a escuchar No, tengo miedo No, 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 no Pues se dice que se usaba en sacrificios humanos Escucha, escucha, escucha Tengo miedo También cuentan que la frecuencia y decibeles de este sonido Son tan intensos ¡Pero poneme sonidos! ¡No, quiero escucharlo! ¡Quiero escuchar! No, 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 no ¡No! Memes en Roblox Memes raros De Roblox En Roblox Estaba cocinando su pelo Y le cayó en la cabeza Tiene peluca Like si juegas Roblox Gracias, Bob ¿Bob? ¡No, Bob! ¡Bob! No entendí nada Like si juegas Roblox ¿Alguna vez te has preguntado esto? Sí ¿Por qué los pájaros no reciben corriente eléctrica? Sí, me lo pregunté ¿Por qué? ¿Por qué no? Debe haber alguna explicación ¿Y superpoderes? Pero antes Si este pájaro es lindo Y suscríbete Verás que cada vez que tocamos los cables Recibimos corriente eléctrica Pero los pájaros se sientan cómodamente en lo alto Líneas de voltaje Esto sucede porque la corriente eléctrica Siempre fluye a través de un solo cable Pero si un pájaro toca accidentalmente otro cable Tanto el más como el menos Se combinan Lo que hace que el pájaro también reciba corriente eléctrica Ok, o sea No son magos Sino que solo tocan un cable a la vez Y cuando tocas solo un cable a la vez No te pasa nada Los pájaros son científicos ¡Vamos a tocar cables! Like si tienes talasofobia A ver Más peligrosa del océano Y no creerás lo que encontró este hombre cuando la exploró Aunque a primera vista esta zona parece... ¡Oh! ¡Lans! Es solo una mancha oscura en el océano Un sumidero cavernoso en aguas poco profundas A principios de la década de 2000 Se desconocía la profundidad del agujero Por lo que el buzo Marcus Robertson Quiso ser el primero en llegar al fondo del enorme sumidero Era el año 1998 Y Marcus y su equipo estaban... ¡Hace muchísimo tiempo! Sí, está re profundo el agujero Vio algo que no tenía que ver ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Ves buceadores blancos dentro del sumidero? Los buzos son propensos a experimentar concentraciones de narcosis por... Esta es la... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tú ahí? A ver Monjas se encuentran en las puertas del cielo Donde San Pedro espera para darles la bienvenida Y les pregunta algo Antes de concederles la entrada Les hace una pregunta ¿Qué le preguntará? Se acerca a la primera monja y le pregunta ¿Cuál fue el nombre del primer hombre en la tierra? Con confianza ella responde Adán Las puertas se abren de par en par Pasando a la segunda monja Pasó San Pedro pregunta ¿Cuál fue el nombre de la primera mujer en la tierra? ¡Eva! Igualmente segura La segunda monja responde Oh Esa está bien fácil Eva Y las puertas se abren una vez más Bien Facilito Ahora frente a la monja superior A quien se espera que tenga un conocimiento más amplio debido a su posición San Pedro plantea una última pregunta ¿Qué fue lo primero que Eva le dijo a Adán? La monja superior vacila y admite Oh Esa está bien dura ¿Qué? Sorprendentemente Las puertas se abren No, no No, pero ¿por qué? No juego más ¿Qué es esto? A ver este video Juntan dos amigos y uno le dice al otro ¿Dos amigos? Sí Hoy vi una mujer robusta pasando en moto y le grité Una vaca ¿Y qué? ¿Por qué? Pará, pará No le digas eso Tan gorda Contestó Tu madre pendejo No Se chocó contra la vaca que estaba en la calle Estaba advirtiendo Eh, eh, era buena persona Memes en Roblox A ver Ok mamá Alto, chichar Pero escuchá que no escuchás el video No sé qué le dijo Madre, te juro que quería comprar las tortillas Pero había un vendedor y me ofreció un tanque a Panzer 41 ¿Qué? Le ofreció un tanque Entonces, ¿no trajiste tortillas? Eh, no Pero es doña Florinda Pero callate Es doña Florinda Escuchá el video ¿Qué mojo? Es Kiko Escuchá el video Ok No Hijo, ve por las tortillas Ok mamá O sea, fue a poner unas tortillas y en vez de darle tortillas le dio un tanque Y está perfecto ¡Me ríte! Minecraft en la vida real Steve Steve Uh, está bien buenote Alex Eh What the fuck Era mujer ¿Era mujer? Creeper Ya sabía que era mujer, solo estaba trolleando gente Sí, ya también, gente Madre mía que era feo ¡Ey! ¡Fachero el aldeano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy lindo! ¿Dónde está su narizota? ¿Qué? Manzana dorada ¡Oh! ¡Qué rico! Diamante ¡Diamantes! Pico de nederite ¿Qué? Re específico ¡Ajá! ¿Cuánto debe valer eso en la vida real? Un millón de pesos ¡Araña! ¡Ajá! Se cortó muy rápido ¿Por qué no te rindes? Porque él nunca lo hizo ¡Mira! ¡No! ¡El limón! ¡Es un pan! ¡Qué limón! ¡El pan con pan! ¡Es un limón! ¡Es un pan! ¡Mira lo que le digo! ¡Es un limón! ¡Es un pan! ¡Claramente, es un limón! ¡Es un pan! ¡Ah, no! ¡Para! ¡Es un pan! ¡Es un pan! ¡No! ¡No! ¡Es un pan! ¡No! ¡Noooo!